Hoy te quiero hablar de una de las mejores decisiones que he tomado a través de mi vida, la cual es comenzar con la lectura. He leído libros físicos, libros pequeños, libros grandes, extensos, pero desde hace aproximadamente un año estoy actualmente con el Kindle, leyendo completamente en electrónico. Entonces creo poder tener base de la experiencia que te puede servir para que te des una idea y te empieces a animar a poder empezar con la lectura. Entonces después de este tiempo que he estado con la lectura, creo poder darte pequeños consejos, tips, para que te puedas animar y comiences tu aventura con la lectura. Te invito a ponerte cómodo porque este video va a ser un poco extenso en base a mi experiencia y seguramente te va a gustar. Algo claro, algo que te tengo que dejar en claro es que la lectura realmente me ha ayudado bastante. Puntos en los cuales me ha servido muchísimo es en poder superar obstáculos, aprender de los mejores y estoy seguro que eso mismo te puede ayudar a ti. Y es que todo tiene que ver con un comienzo de hace tres años. Desde siempre he querido mejorar mi vida y poder darle a mis hijos. Todavía no tengo la mejor vida y que no pasen por lo que yo pasé. Mientras estudiaba me daba cuenta que mis compañeros daban por sentado cosas normales que para mí eran completamente nuevas, desde la primaria hasta la universidad. Yo creo que el momento cumbre de mi vida fue cuando en una olimpiada de matemáticas en sexto año mi madre me enseñó a utilizar los cubiertos para que cuando yo me fuera no pasar ese tipo de vergüenzas estando con las demás personas. Este pequeño punto, gran pequeño punto, prácticamente me enseñó que a pesar de saber cosas todavía hay cosas que ignoramos y hay cosas que podemos aprender. Porque por más de que mis modales para comer eran buenos, yo no sabía que existían los cubiertos, amplia gama de cubiertos para poder también comer cierto tipo de cosas. Posterior trasladémonos hasta la universidad. Y es que ahí es donde también me di cuenta que aprender no solo es de los ejercicios que nos marcan o de lo que te enseña el maestro, sino de las personas con las que convives, las que te enseñan y con las cuales te rodeas. Y ojo, que también puedes aprender cosas buenas como malas. En finales de mi universidad entré a una empresa a trabajar con la meta súper clara, aprender todo lo que yo pueda de ciertas personas. Tal cual como a mi madre le pude aprender algo tan sencillo, sabía que había muchísimo más que yo ignoraba. Entonces mi meta y mi propósito era aprender todo eso que sabían las personas más experimentadas. Otro de los puntos relevantes que me di cuenta cuando entré a esta empresa es como personas que no tenían absolutamente nada de estudios, sabían muchísimo más que las personas estudiadas. Esto es algo que me voló la mente y claramente tuve que hacer mi pequeño análisis y ver cómo el trabajo duro, la experiencia, diferentes trabajos que han tenido, los habían capacitado y adquirido gran experiencias y habilidades para superar a estas personas que únicamente se valen de los estudios y todavía empiezan a cimentar su experiencia. En esta empresa había muchos personajes de los cuales habría que aprenderle de todo, tanto de mecánica como de construcción, como ideas logísticas, como administrativo, dirigir a las personas, un montón de temas que había por aprender. Lo malo ocurrió cuando llegó la pandemia. Al llegar la pandemia estas personas se fueron yendo por diferentes motivos y yo tuve que utilizar un pequeño recurso para moverme a alguna otra operación donde quedaba la última persona a la cual yo le podía yo aprender. Un dirigente ya con experiencia y con mucha, mucha calma. Lo malo que después de 10 meses esta persona también se tenía que retirar de la empresa por motivos personales y yo recuerdo perfectamente cuando me dijo que se iba a ir, lo primero que contesté fue ¿y ahora quién le voy a aprender? O sea, esa era mi mentalidad en ese momento ¿y ahora a quién le voy a aprender? Ya no había nadie. O bueno, los que quedaban sí tenían experiencia, pero no era la que yo quería o la que requería en ese momento. Entonces es donde tuve que investigar, empezar a ver cómo puedo estar adquiriendo más conocimiento si estas personas ya no están y ya no hay práctica para hacerla. Entonces es cuando me volví a encontrar con los libros. ¿Y cuál es lo relevante de la experiencia o todo lo que tú puedes adquirir de ellos? Que te lo voy a dejar en un ejemplo súper claro. Imagínate esos personajes que han tenido años de experiencia. Lo que se traduce en años de errores, años de aciertos, años de aprendizaje, años buenos, años malos. Todo aquello es un conjunto de conocimientos que lo plasman en uno o algunos libros. Entonces estas personas te comparten todo ese conocimiento que adquirieron a través de los años. Tú lo único que tienes que hacer es dedicarle ciertas horas, dos, tres, cuatro, cinco horas, un poquito más, para adquirir todos esos conocimientos y empezar a tener la visión de ellos. Puedes tener las variables de este personaje, de este otro personaje y así con diferentes. Tienes un amplio repertorio de experiencias, conocimientos, errores, aciertos. Todo el camino que ha recorrido cada uno de los personajes lo tienes. Por ejemplo, a mí me queda muy claro uno de los personajes que a mí me han influenciado bastante, que es Benjamín Franklin. Te cuento un poquito respecto a este personaje porque es una gran influencia para mí, así como Marco Aurelio. Hablando de Benjamín Franklin, este personaje sin estudios fue un devorador de libros y una persona que influyó bastante en los cimientos de los Estados Unidos. Una persona a la cual le consultaban gran parte de las decisiones que había que tomarse en la política en su momento. Y este personaje era un fiel creyente del estoicismo. Marco Aurelio, por consiguiente, es uno de los personajes más emblemáticos del estoicismo actual. Y si no sabes a qué me refiero con estoicismo, no conoces de la filosofía, te invito a que la investigues. E inclusive te puedes suscribir porque voy a estar compartiendo videos respecto a esta filosofía y cómo cambió el rumbo de mi vida, de mi forma de pensar y de mi forma de ver las cosas. Pero sí, Benjamín Franklin y Marco Aurelio son dos personajes icónicos que yo fielmente creo en ellos. Entonces, tal cual como Benjamín Franklin, al ir leyendo libro tras libro, ir devorándolos de manera rápida, digamos, fue adquiriendo bastante conocimiento y esto le fue sirviendo para desarrollarse a través de su vida. E inclusive él fue redactando parte de su biografía. Toda su experiencia la encuentras prácticamente en lo que él ha escrito. Y lo mismo con diferentes personajes, ¿no? Uno de los personajes que también por ahí tengo influencia es de Rey Dalio. Este personaje icónico de las inversiones ha establecido principios, que su libro de hecho se llama Principios Laborales y Personales, de los cuales le ayudan a tomar decisiones en su vida. Entonces, para mí eso es algo que si yo no hubiera leído, tal vez ni me lo hubiera yo encontrado en algún video. E inclusive podía yo pasar todo el resto de mi vida ignorando todos esos temas. Y es que como te dije al principio, leer, sea cual sea el libro que tú vayas a leer, pero comienza a leer, te va a dar una amplia visión del mundo como tal. Y cuando tú lees, es prácticamente claro que sabes que no lo sabes todo. Siempre hay algo que aprender o siempre hay más que aprender de lo que ya sabes. Si estás buscando transformar tu vida, tienes que leer. Los libros prácticamente te van a ahorrar años de errores y te van a ayudar a encontrar caminos que ni siquiera sabías que existían. Y si tú quieres empezar con la lectura, dime qué libro te gustaría empezar a leer. Qué libro tienes por allá que has dicho, este libro me lo voy a leer. O inclusive si estás con la lectura, te invito a que nos compartas en los comentarios qué libro es el que estás leyendo ahora mismo. Recuerda que si te ha gustado este video, le puedes dar me gusta, suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de mis videos. También puedes compartir este video con aquella persona que sabes que se va a beneficiar muchísimo. De esta manera me ayudas a ayudar a más personas. Recuerda que mi nombre es Didierlo, recuerda que mi nombre es Didierlo y nos estamos viendo en un próximo video. Chao.